Hola gente, bienvenidos al canal de MiQVL... Espera, 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 espera... Perdón, vamos a empezar otra vez. Hola gente, bienvenidos al canal, al nuevo canal de MiQVLC y estamos aquí para dar la bienvenida a la nueva gente, dar la bienvenida a este nuevo canal que básicamente he abierto por motivos de problemas con YouTube y AdSense y básicamente quería hacer este vídeo en homenaje a la gente que me apoyó en el canal antiguo, ¿vale? Hablo del canal antiguo como si no lo tuviera, el canal antiguo sigue vigente, pero no me permite monetizar los vídeos. ¿Esto qué quiere decir? Llevo prácticamente dos meses sin poder cobrar nada, absolutamente nada, de los vídeos que subo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los vídeos que he subido desde entonces han sido de forma altruista, de forma para que vosotros tuvierais contenido, el canal no quedara vacío y lo he hecho también porque he querido... Yo podría directamente haber cogido, haber dicho, mira, voy a dejar de hacer vídeos porque YouTube lo voy a usar solo como una plataforma de trabajo y quiero que YouTube solo me dé dinero, dinero y dinero. Y esto no es así, ¿vale? Entonces dije, vamos a hacer una cosa, voy a seguir subiendo vídeos de forma menos regular, pero voy a seguir subiendo vídeos, ¿de acuerdo? Y así he hecho. Entonces, al ver que YouTube, AdSensei y mi partner no se han puesto de acuerdo y básicamente han dicho que no puedo apelar a una decisión, la decisión es que me han dicho que tengo clics inválidos. Bien, me puse a investigar sobre esto y resulta que un clic inválido es que compro clics, ¿vale? Desconocí a este mundillo, entonces lo que hice fue meterme un poco a investigar en Google, en Google lo sabe todo, y resulta que sí que se venden clics, pero se venden a un precio que es desorbitado realmente, ¿vale? Para un canal de, por aquel entonces, tenía creo que 5.500 suscriptores, es inviable comprar views para ganar más dinero porque no consigues ganar el dinero suficiente como para amortizar las visitas. O sea, o lo que estás comprando es algo surrealista, ¿no? Entonces, me pareció un tanto raro y, pero bueno, yo alegué que tengo dos canales de Twitter de 2.500 personas más o menos, tengo un canal de Facebook exclusivo de MicVDC, tengo mi cuenta personal de Facebook, tengo también Instagram, no, Google+, también tengo comunidades donde publico los vídeos. Entonces, lo que me pedía AdSense YouTube era de dónde yo había sacado esas visitas. Yo le dije, vamos a ver, no puedo ver de dónde viene mi gente, no puedo ver, esta gente viene allí, esta gente ve xx tiempo el vídeo. Entonces, me he propuesto, porque no me dan soluciones y me han dicho básicamente que no puedo apelar, volver a apelar. He apelado 20.000 veces y 20.000 veces me lo han rechazado. Entonces, lo que voy a hacer es abrir un nuevo canal. Espero que lo entendáis, espero que lo comprendáis. Y este vídeo va a ser subido tanto en este canal, ¿vale? Como en el canal antiguo. Este vídeo va a ser un vídeo de bienvenida para el nuevo canal. He estado viendo de forma nostálgica el primer vídeo que subí de bienvenidas al canal y, madre mía, qué forma de hablar. Es decir, la experiencia que se gana cogiendo y haciendo vídeos es increíble, porque no tenía ni idea de cómo se hablaba la cámara. Me hubiste dicho, no puede ser que si yo sea este que cartamudeé tanto, que no me salgan las palabras. Pero, en fin, bueno, lo dicho. Este canal va a ser un canal dedicado igual que el otro al terror, a juegos de terror, juegos de horror, juegos de miedo, juegos de scarjams, de lo que sea, pero también va a estar abierto a otro tipo de contenidos. No va a centrarse exclusivamente en juegos de miedo. Va a ser juegos de acción, shooter, aventura, estrategia, blogs, acciones, críticas, todo lo que se me ocurra, ¿vale? Todo lo que yo piense lo voy a poner aquí, porque considero que YouTube, al margen de lo que me ha hecho, de la putada tan grande que me ha hecho, considero que es una plataforma que te da mucha libertad. Entonces, voy a seguir usando esa libertad para expresarme y voy a usar esa libertad sobre todo para intentar entreteneros a vosotros, ¿vale? Espero que lo entendáis, espero que os suscribáis a este canal nuevo, que le pondré el link. De momento no puedo poner una URL personalizada, tienen que pasar 30 días y tener más de 100 suscriptores, así que lo haré de tal forma que pueda, ¿vale? Lo publicaré en mil sitios este canal y espero que lo comprendáis y que seáis comprensivos, ¿vale? También quiero recalcar algo muy importante. Nunca, nunca, nunca he comprado clics, nunca, ¿vale? Ni clics, ni he visto también que suscriptores, ni he visto que comentarios también, por Dios, si tengo menos comentarios en los vídeos que... No sé, me parece absolutamente... He visto que hay hasta dislikes. Tú puedes meterle dislikes a los vídeos, o sea, de forma automática. Yo me he quedado alucinando, ¿vale? Vale, otro punto que se me olvidaba. Los vídeos del canal antiguo no los vais a perder. Los vais a tener ahí, pero poco a poco los vais subiendo a este canal nuevo. ¿Por qué? Porque me interesa tener todos los vídeos que yo he ido haciendo en este canal nuevo, porque es contenido que he dedicado horas y horas y horas de esfuerzo, ¿vale? Es algo comprensible. No quiero que se queden en un canal que va a estar inhabilitado o en desuso, ¿vale? Y poco más que decir, vais a tener vídeos constantes en este canal. Espero no dejarlo como lo hice con el anterior. El anterior lo dejé un tiempo, pero básicamente fue por esto, ¿vale? Por la monetización, por el problema de YouTube, AdSense y demás. Y nada, espero que os guste este nuevo canal. Y va a ir enfocado a lo mismo, básicamente, ¿vale? Ahora estoy haciendo los preparativos, estoy configurando y demás, haciendo el banner, haciendo el avatar, va a ser el mismo avatar, mismo banner, mismo todo. Y nada, espero que os guste mucho, chicos. Y sin más dilación, os voy a ir dejando. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.